Música Breves del espectáculo Cristian Nodal sorprendido El Capi Pérez canta botella tras botella Hola, les comento que el Capi Pérez, conductor de La Resolana y el cantante Cristian Nodal han tenido varias controversias en redes sociales pero ahora tal parece que el Capi Pérez quiere hacer las paces con el prometido de Belinda y sorprendió a todos al cantar el reciente éxito del cantante titulado botella tras botella El Capi Pérez se unió a Román Torres quien es miembro del grupo Matiz para cantar el famoso tema musical en el concurso Quiero Cantar Este reality show se transmite dentro del horario del programa Venga la Alegría En la reciente emisión de Quiero Cantar El Capi Pérez invitó a Román Torres y decidieron interpretar un tema del ícono del regional mexicano lo cual llamó la atención en redes sociales pues el conductor y Cristian Nodal han tenido varios roces mediáticos Pese a todo el tema botella tras botella en el cual el prometido de Belinda colabora con Yera MX fue elegido por el Capi Pérez para su participación en el concurso El pasado 25 de mayo Cristian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso al mundo tras lo cual una de las reacciones más comentadas fue la del presentador de Venga la Alegría quien se autoinvitó a la boda de los cantantes En la publicación en donde Nodal anunció el compromiso El Capi Pérez escribió que ya estaba listo para la boda Con mayúsculas se escribió que aún no sabía que se iba a poner para asistir a la celebración matrimonial Sin embargo, el Capi Pérez compartió un meme que no fue del agrado del cantante de regional mexicano Se expresó así Se imaginan que en la boda de Cristian Nodal y Belinda al final se la cambien por Daniela Luján Mencionan en una imagen acompañada de un montaje donde aparecía la actriz de teatro usando un vestido de novia Esto en referencia a lo que ocurrió en la telenovela Cómplices al rescate en la cual Belinda fue sustituida por Daniela Luján Tras ver el meme que compartió el Capi Pérez Cristian Nodal nuevamente bloqueó al conductor en redes sociales Anteriormente el intérprete del tema de los besos que te di ya había bloqueado al conductor pues cuando apenas se dio a conocer su noviazgo el Capi pidió al cantante que jamás la cambiara por Daniela Luján Meses después Cristian Nodal aseguró que no tenía nada personal en contra del conductor de la resolana Ante esto el Capi Pérez se declaró como fan de la música que canta el artista originario de Caborca Sonora Y bien ¿Crees que finalmente Cristian Nodal y el Capi Pérez hagan las paces? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Ultra Onix Diego Sánchez Julio López González Abraham Jaúl Gómez Andrés López E.S. Fer Henry Martínez Polito Eduard Mateo Ezequiel Benjiver y Gonzalo Pérez Moreno Soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!